Yo quiero saber, don Armando, ¿cuál es la autoridad que tenemos nosotros como creyentes ante Satanás, que ante los demonios, etcétera, etcétera? Hay dos palabras que se usan principalmente en el original griego, en el Nuevo Testamento para autoridad. Una es la palabra exousia, E-X-O-U-S-S-I-A, I latina, exousia, que es una autoridad que es la autoridad que habla Romanos 13, dice la Biblia que no hay autoridad más que de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, un jefe de la policía, un general en el ejército, un director en una escuela, un presidente de la república, tienen una autoridad delegada. Significa prestada por Dios para poder detener el mal. Esta es la razón principalmente de exousia, la autoridad delegada. Y nosotros los cristianos, Jesús dijo que íbamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, Hechos 1-8. Y este poder es la palabra dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. Entonces, este poder que tenemos nosotros es el que está dentro, infundido por el Espíritu Santo, pero no es nuestro. O sea, este poder y esta autoridad es ejercida mientras nosotros nos sometamos al poder del Espíritu Santo. El momento en que nosotros comenzamos a abandonar la vida cristiana, perdemos la brújula, pecados no confesados, comenzamos a perder esa autoridad. Y los demonios y el mundo espiritual lo reconocen. Por eso decían en el libro de los Hechos los demonios que a Pablo conocían. Porque vean que él estaba bajo la autoridad del Espíritu Santo y de Dios. Entonces, para poder tener autoridad tenemos que estar debajo de la autoridad. No hay autoridad sin autoridad arriba de nosotros. No hay autoridad sin autoridad.